San Pedro Diolox es el pueblo Que en cada 15 de enero Celebra su feria anual Se practica el jaripeo Con la música de banda Y algunas piezas del carnaval Nunca faltaba en el ruedo Así era Valentín Velasco Todo un señor del jaripeo Su paso eran los novillos Se paraba al centro del ruedo Con el azoy Su sombrero También le gustaba el licor Para aliviarse algún dolor Algún dolor Del corazón El licor jamás ayuda A liberarnos de las penas Pero nos lleva a la perdición ¿A dónde fue Valentín? Vive o tal vez murió Un día agobiado por las penas Tomó su camino Y nunca volvió ¿A dónde fue Valentín? Tal vez él vuelva algún día Pero una cosa es cierta Se fue con el sol Cuando la tarde moría Y así es mi querido Yolo Síganme otras copas Pa' recordar a aquel amigo ¿A dónde fue Valentín? ¿A dónde fue Valentín? Vive o tal vez murió Un día agobiado por las penas Tomó su camino Y nunca volvió ¿A dónde fue Valentín? Tal vez él vuelva algún día Pero una cosa es cierta Se fue con el sol Cuando la tarde moría Tengo recordar47.000 ... Música 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 ¡Gracias!